Aquí en Imagen Noticias con Francisco Céal le hemos dado a conocer el caso, la historia de Diana Patricia, esta joven veracruzana quien sufrió un aborto espontáneo y fue encarcelada. Cuatro meses después ya fue liberada finalmente y pudo explicar lo que pasó, lo que sucedió en ese baño público donde perdió a su hijo. Me espanté más que nada y me bloqueé, no supe qué hacer, que me encontraba sola. Ya hasta en la madrugada que me empezaron los dolores y cosas así, y sangrado. No supe qué hacer. Por fin, Diana Patricia pudo dar su versión de lo que sucedió cuando abortó a su hijo en un baño de un supermercado en Noluta, Veracruz. A cuatro meses de estar recluida en el Cerezo de Acayucan, acusada de homicidio culposo, Diana salió porque un juez determinó dejarla en libertad por unos peritajes psicológicos y de salud de la joven. Aunque a la familia no les informaron el motivo, ni la Fiscalía General de Veracruz lo ha dado a conocer. Yo no sabía nada, fue anoche, fue como a las dos o tres de la mañana. Yo la fui a buscar al reclusorio, dijeron que ya la iban a liberar. Me alegré ya cuando la vi a Cagüer, sí, pero le doy gracias a Dios. Y estamos felices, dándole gracias a Dios porque pues se hizo justicia, sí. ¿Le dijeron el motivo por el cual fue liberada? No, la verdad yo no sé. Diana aseguró que su encarcelamiento fue injusto, y también quienes la señalaron sin conocer su verdadera situación. Que todos me juzgaron sin saber, ojalá que supiéramos que todos los partos son iguales, pero la verdad pues no. ¿Tú querías a tu hijo? No, yo quería a mi hijo, claro. También yo lo sufrí bastante todavía, porque no pude ni enterrar a mi hijo. Estaba yo presente, gracias a mi mamá se pudo hacer, pero fue a través de ella. Ahora Diana se encuentra muy feliz de estar en libertad, y sobre todo, con sus tres hijos, porque luchará para sacarlos adelante. Estudiar, superarme, para darle un mejor futuro a mí y a mis hijos. Sacarlos adelante, con el apoyo de toda mi familia, claro, que se los agradezco. Y a la gente que nos apoyó y nos brindó su apoyo. Hasta el momento ella y su familia no saben si van a pedir la reparación del daño, pero lo que sí es que piden apoyo económico, porque se gastaron lo poco que tenían mientras ella estaba en la cárcel. Para Imagen, Tamara Corro.